¿Cómo haces el Városo? El Városo Coro El Városo Coro El Városo Coro Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes A ver el público un poco donde está Carlitos Carlitos Yo te invito, querida comunidad, que juntos demos gracias a Dios por este instante, por esta oportunidad que nos da como comunidad de crecer con el deporte, por esta participación que nos permite a todos, porque eso es el deporte, es una conjugación, una heterogeneidad de culturas, de edades, nos permite la unidad. Y eso es lo que hoy le vamos a pedir a Dios, que aprendamos todos a través del deporte a crecer como pueblo y como comunidad, como personas, como gente, que es lo único que está esperando la vida de nosotros, que crezcamos de verdad. Por eso imploremos hoy, teniendo de referencia la imagen de María Auxiliadora, de la Virgen del Rosario, la Virgen del Rosario de San Nicolás, vamos a pedirle a ella, a nuestra madre, que nos acompañe en este caminar, no solo deportivo, sino también en el crecimiento de tantos niños, adolescentes y jóvenes y jóvenes que a través del deporte van a crecer de verdad como personas. Vamos a implorar juntos a Dios, que con la intercesión de nuestra madre María, nos permita a todos encontrar felicidad a través de esta actividad del deporte. Recordemos que el deporte, como lo decía un buen actor, Robin Williams, decía que era la oportunidad de crecer compitiendo. Deporte es la oportunidad de crecer compitiendo, más allá de ganar o de perder, crecer compitiendo. Que Dios nos permita pues llegar con anhelos a esa meta de crecer como personas a través del deporte y todas las actividades que podamos realizar como comunidad sanamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios y Padre, te pedimos que bendigas esta imagen de la Santísima Virgen María y que a nosotros nos permita referirnos a ella como madre de verdad y con ella buscar siempre tu camino de paz y de amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Zapala, felicidades y que Dios siga bendiciendo a nuestra comunidad. Muchas gracias Padre, vamos a pedirle a la banda del Ejército del Bucorticería 16, si está por allí que ya vas ingresando al campo de juego, porque vamos a encargar las trofas del Ipeña Rosa. Es quien conduce a la banda del Ejército, porque el aplauso, muchas gracias, por ser parte de esta fiesta, la fiesta del obvio, la fiesta del club de André Ochoa, en el ciudad de Mercurio de Siculia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.